Lázaro estaba pensando y te tengo que decir un secreto muy lindo. Dímelo a mi hermano. Pues sinceramente yo no creo en la vida eterna. Pero ¿por qué te ríes Lázaro? Man, tú estás rescatado por todo el pueblo por ser un santo. Tú tienes que creer en la vida eterna. Bueno Lázaro, pero no se odias a nadie. Ni a tu hermana, porque es muy en serio. Pero no estoy entendiendo, o sea... Tú... O sea, el pueblo entero te sigue por ser un santo. No, no puedes estar haciendo esto ahorita. Qué cariño. Angela, te tengo que decir una cosa. ¿Qué pasó, hermano? El otro día estaba hablando con don Manuel. Él me hizo una cosa muy secreta. Ok, ¿qué es? Él no creo en la vida eterna. Don Manuel, el mismo don Manuel. Sí, él no creo en la vida eterna. ¿Estás seguro? Sí, pero en realidad no creo en la vida eterna. Pero si es don Manuel. No sé, es que... Hasta a mí me pareció raro. Me quedé preguntando a ver para ver qué era... Me dijo solamente no creer en la vida eterna. Eso fue lo que él me dijo. Gracias a todo el pueblo. Recusando. Yo sé, pero... No sé. Bien. ¿Cómo estás? Está muy bien, güey. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo estás? Oigan, amigos, con un secreto, pero... No quiero que salgan a nadie. ¿Qué dices? Es que no creo que me lo vayan a querer. Y por favor, no salgan a mucha gente. Solamente... Porque yo confío en ustedes. Don Manuel no cree en nada. Te lo juro. Sí, no. Te lo juro. El man ayer me dijo de... El man me dijo de que él no cree en nada. Y entonces... Yo al comienzo no le creí, pero... No sé, el man en realidad estaba hablando en serio. El man no cree en nada. El man... Digo, ¿cómo va a ser el santo del pueblo si no cree en nada? Vamos a hablar con otras personas. Sí, que no se quiera hablar con otras personas. Sí, que no se quiera hablar con otras personas. ¿Y usted cómo conoce a Manuel? Eh, es el santo de nuestro pueblo. Sí, no es tan bueno. ¿Y cómo es su relación con él? ¿Cómo ha sido en los trabajos? Confío en él mucho. Éramos buenos amigos. Iba por él para cualquiera cosa. No sé, me caía muy bien. Sí, solo eso. ¿Tenía una relación más profunda? No, 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 no. Éramos amigos solamente. Era mi santo, mi... Y una última pregunta, General. ¿Usted por qué cree que don Manuel debería ser considerado santo? Eh... Don Manuel es una persona muy buena. Es muy considerado. Nunca piensa sobre él mismo. Y todo lo que haces es para los demás. Y es por eso creo que debería ser santo. Porque... Los santos también son así. Y Tom Manuel sería un santo muy bueno. Muy bien. Gracias por su tiempo. No. No. No.